¡Hola a todos! Hoy vamos a realizar una receta de aprovechamiento. Vamos a coger un trozo de pan del día anterior que tengamos y lo vamos a aprovechar para hacer un pudin de pan. Esta receta es muy sencilla y sale muy rica. Vamos a necesitar un molde alargado para aroma, caramelo líquido, leche, azúcar, vainilla, 4 huevos, un trozo de pan y agua. Vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es caramelizar el molde que ya lo tenemos hecho y reservar. Ponemos la leche y el azúcar y lo tenemos 2 minutos a 90 grados, velocidad 2. El siguiente paso es echar el pan y colocar el cubilete. 30 segundos, velocidad 3. Retiramos del vaso y reservamos. Ya lo tenemos aquí. Y ahora nos pide 4 huevos y la cucharadita de vainilla. Colocamos la tapa y vamos a tenerlo 15 segundos a velocidad 3. Añadimos la mezcla del pan aquí con los huevos y la vainilla. Y colocamos el cubilete. 15 segundos a velocidad 3. Ahora lo tenemos que poner en el molde. Ya lo tenemos aquí dentro tapado muy bien con papel de aluminio. Y esto lo vamos a situar en nuestro recipiente de aroma. Voy a colocarlo bien. Encima de esto le vamos a poner unas hojas de papel de cocina para evitar que nos entre el vapor. Y ahora vamos a echar agua y situamos el recipiente de aroma en su posición para... Y tapamos. 50 minutos a velocidad 2. 50 minutos a velocidad 2. Y también nos desteamos. ¡Eso es para la chatienda! Sí. Gracias por ver el video.